¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un... ¡De bachiño! Ya lo sé, Nakamas, ya lo sé. ¿Dónde está el cartel Quinto? ¿Qué está pasando con el cartel? ¡Ah! Hay malas noticias, Nakamas, hay malas noticias. El cartel ha muerto. Ese cartel que lleva acompañándonos, pues no sé con la tontería cuánto, pero por lo menos cinco años fácil. Al final tenía que acabar petando en algún momento. Pero, Nakamas, no os preocupéis. ¡Ya está comprado el siguiente! Obviamente Quinto no puede hacer un vídeo si no tiene un cartel con un mensaje absurdo y ridículo atrás. Bueno, Nakamas, últimamente Eged está, vamos, brutal, entre los gigantes, entre Kurohige, bueno, sus piratas, mejor dicho. Saturnino que está en su puñetero Prime, Luffy, Bonnie, Kuma, o sea, está todo, vamos, incluso Kuma, que era lo principal, ha pasado a un segundo plano espectacular, todo se ha dicho. Para que veamos cómo está el nivel de todo ahora mismo, con lo que creo que ya poco a poco va asomando ese final de este arco y no sabemos por dónde puede tirar, si por algo bueno, algo malo, algo bueno, pero con matices malos. Entonces, hoy Tito Quinto ha venido aquí y en Twitter, como no, ha preguntado lo siguiente. Nakamas, hora de debatir. ¿Cómo pensáis que va a acabar Eged? ¿Cuál será su desenlace? Es para vídeo, os leo. Y, Nakamas, las respuestas no han parado de llover. Con lo que vamos a ver qué es lo que pensáis. Algunos de vosotros he elegido algunas de las respuestas así un poco más representativas de lo que piensa la mayoría. Yo daré también mi opinión y, en resumen, como siempre, espero que vosotros en los comentarios pongáis también qué es lo que pensáis. Incluso quiero que lo pongáis ya antes de que empiece el vídeo, coincidáis o no coincidáis. Así que pon ahí abajo tu comentario y que surja la magia. Que magia la surja, iba a decir. José se estrena con su siguiente comentario. Saturn debería morir de alguna forma, como por ejemplo a manos del robot de la civilización antigua que tanto buscan ocultar. Porque si no, que Katarina hubiera copiado su forma no tendría sentido, ya que no puede haber dos Saturn. También pienso cuál era la misión de ellos dos, ya que no sabían que Saturn se encontraba allí. Por lo que eso fue un plus. Y si Katarina en algún momento tocó a Luffy, Karibu le habla de las armas, van a por Poseidón a la isla con la forma de Luffy y se cumple la profecía de que él la destruiría. Oye, pues eso último la verdad que me ha dejado muy loco. Sinceramente no creo que eso suceda exactamente porque aparte de que en principio no ha tocado a Luffy y no tendría por qué tocarlo, por cómo está la situación actualmente. Quiero decir, yo creo que de verdad va a ser Luffy quien destruye a la isla Jojin, pero no por maldad. Sino porque la isla Jojin va a ser destruida porque todos los Jojin van a ascender a la superficie con el barco Noa, los reyes marinos y demás. Entonces la isla de Jojin va a ser inservible ya y será destruida por una batalla, porque así lo ordena la profecía o por cualquier movida. Pero bueno, yéndonos a lo importante, al tema de Saturnino y demás. Yo es que estoy muy reacio a que Saturnino muera por un motivo muy sencillo y es que para mí el Gorosei bastante de gilipollas y de pringados están quedando para lo que se supone que son. Como para encima en una primera aparición del Gorosei con todo su poder ahí de monstruo raro, demoníaco y que se supone que es bastante fuerte, pues que la palme ahora de primeras sería hasta más insultante para ellos. El Gorosei lo único que hemos visto es que han sido durante 800 años los encargados de mantener el silencio total del siglo vacío y lo han hecho a la perfección. Es decir, son muy buenos dando órdenes y siendo crueles. Sin embargo, ha habido muchas cosas en las que ya han flaqueado y cojeado un montón, como puede ser por ejemplo el hecho de que se les escapara la Gomu Gomu, la Ito Ito, durante tanto tiempo y ahora de repente hay prisa por conseguirla. No han sido capaces de matar a una puta niña como es Nico Robin. Y ahora encima llegan aquí y Saturnino es un saco de hostias de Kuma y de Luffy. Pues a ver, si ya encima muere, la verdad que sería el mayor bait de personajes que ha habido en la historia. Y te puedo comprar aún así como excusa que Saturn sea el más débil de los cinco porque es el encargado de la parte de la ciencia, el primero en aparecer de los cinco. Vale, pero aún así deberían de acojonar y deberían de ser unos tíos que no sean unos sacos de hostias por mucho que se puedan regenerar. Entonces, para mí ya está flojeando bastante la presencia del Gorosei ahora mismo en esta situación como para encima que muera. Sí que es verdad que el hecho de que Katarina esté por ahí paseándose un poquito y haya tocado misión cumplida, no sé qué, no sé cuál, al Gorosei, pues hombre, pues es un punto muy interesante y que va a hacer que el Gorosei no pueda despistarse ni un minuto. Sin embargo, no creo que eso implique que vaya a morir. O sea, ahora mismo, Katarina puede convertirse en Saturnino y hacer algo, dar alguna orden que no sea pública, que no sea retransmitir con un Dende Mushi con cara de Saturnino diciendo, ahora todo el mundo va a por Luffy. Porque claro, con eso, lógicamente, va a aparecer el Gorosei real y va a decir, no, esto es una estafa. Pero si de repente se infiltra en algún lugar, dan alguna orden que no sea pública, sino como que está ahí y da la orden y la tienen que ejecutar, eso ya cambia mucho la cosa porque igual el Gorosei no se entera. Y yo sí que creo que era su misión, literalmente, la de aparecer ahí, porque el propio Usopp al principio del capítulo menciona que seguramente los gigantes hayan aparecido porque la noticia de que el gobierno y la marina ya andan por aquí se ha rulado, con lo que lo más probable es que efectivamente se hayan enterado de alguna manera de que el Gorosei estaba aquí. Tanto los gigantes como los piratas de Kurohige. Y es que literalmente, cuando Katarina toca a Saturnino y dice, misión cumplida, y cogen y se van. O sea, si no era esa la misión, ¿cuál era entonces? Porque han aparecido, han tocado a Saturnino, han dicho misión cumplida y han desaparecido. No hemos visto que hayan hecho nada más, con lo que yo en lo personal creo que va por ahí el asunto. Lady Aqua comenta, la huida de los Muggies gracias a los piratas gigantes y sospecho que los Vegapunk podrían quedarse atrás reteniendo a Kizaru y Saturnino para que se salve Estela con el robot ancestral. ¿Aún debe revelar demasiadas cosas sobre el pasado con los libros de O'Hara en Elbaf? Vale, yo no creo que las estelas vayan a tener tantísima importancia como para intentar frenar a alguien como Kizaru o Saturnino. O sea, para mí, Kizaru y Saturnino, en cuestión de media viñeta, se han reventado a cualquiera de los Vegapunks. O sea, no son rivales. Con lo que eso no te lo puedo comprar, sinceramente. Sin embargo, sí que te puedo comprar que de una manera u otra Vegapunk consiga poder salvarse para ir a Elbaf. Eso te lo puedo comprar. Y en lo que estamos totalmente de acuerdo, yo creo, es en ese principio de comentario donde dices que los Mugiwaras conseguirán huir gracias a los gigantes. En esto yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que los gigantes han aparecido precisamente para ayudar a los Mugiwaras a escapar con el fin de llevárselos a Elbaf. Con lo que eso, te lo compro 10 de 10 y, sinceramente, hay algún comentario más adelante que me ha generado un poco de hype y que lo comentaremos con el tema de los gigantes. Que yo no lo había pensado, pero no es mala idea. Y vamos con él. Es el comentario de FurorFuryFurias que dice lo siguiente. Saturn liberará su verdadero poder. No puede morir porque Devon tiene que hacerse pasar por él. Luffy pierde y Dory y Brogy se sacrificarán para que los Mugi se escapen. Paralelismo con Little Garden. Para Incidente, Vegapunk libere todo su conocimiento al mundo abriendo el huevo. A ver, aquí es un concepto de muchas cosas juntas. Así que vamos paso por paso. Primero, estoy de acuerdo en que Saturnino liberará su poder, todo su poder. Eso no sabemos cómo será, pero estoy de acuerdo en que no puede morir. Aparte de por lo que he comentado, de que efectivamente sería que el Gorosi se iría a la mierda cara a nuestro respeto hacia él. Si ahora muere, aparte, toda la razón por lo que comenta Furor. O sea, si ahora mismo muere y se hace la noticia de que muere, ¿a Katarina Devon para qué coño le ha servido imitar a Saturnino? Va a estar muerto, no se lo va a creer nadie. Con lo que ese es un punto bastante interesante para saber que Saturn seguramente no muera. Por otro lado, que Luffy pierde y así Dory y Brogy se sacrifiquen. Lo de que Luffy pierda, no lo creo, no creo que pierda. Sí que puede ser que no gane, que es diferente. Y lo de Dory y Brogy que me llamaba mucho la atención que he dicho antes, era esto. Que estaría épico, la verdad, que se sacrificaran como lo hicieron en Little Garden. Lógicamente en Little Garden no es que se sacrificaran, sino que simplemente les abrieron paso. Pero esta vez podría venir implícito el abrir paso y a la vez sacrificarse. Y que se tengan que quedar ahí Dory y Brogy reteniendo, esto sí, a Kizaru y a Saturnino. Bueno, sinceramente me daría mucha pena ver que Dory y Brogy se queden en Egghead nada más aparecer y volver a encontrarse con los Muggies, la verdad. Pero no es algo descartable. Si hubiera quedado un porcentaje, estoy más seguro, estoy en un 60-70% seguro de que Dory y Brogy conseguirán escapar, en principio sin ningún problema, de Egghead junto a los Mugiwaras. O sea, ellos son los que han venido a llevárselos a Elbath, con lo que ellos serán los que se lo lleven a Elbath. Sin embargo, no está mal guardarse el beneficio de la duda de tener un 20, un 30, un 40% de inseguridad de que tal vez se cumple ese paralelismo, como dice nuestro Nakama, con Little Garden. Y son ellos desde Egghead los que abren paso, literalmente. Esto abriría a un tema bastante dramático, la verdad, en la huida, porque no solamente Luffy y Usopp, sino también los piratas gigantes, estarían viendo cómo después de 100 años, sin saber nada de ellos, están quedándose en Egghead para poder liberar al dios del sol de las manos del gobierno mundial. O sea, un sacrificio espectacular, con lo que no es descartable. Galmu comenta lo siguiente, Sanji, Luffy y Zoro se quedarán en Egghead para luchar contra Luchi, Kizaru y Saturn, mientras Usopp y los demás se irán con los gigantes a Elbath. En Elbath, Vegapunk cogerá los libros de O'Hara y se irá con Bonnie y Kuma con los revolucionarios. La segunda parte me la puedo creer más, lo compro más, esa parte de que Bonnie, Kuma y seguramente Vegapunk se vayan con los revolucionarios, si es que Kuma no muere aquí. Y Vegapunk también. Bonnie casi seguro que sobrevive, o sea, sería muy triste que Bonnie no sobreviviera. Y la primera parte, a modo fanfic, a modo paranoia teoría mental en la que te gustaría que pasara, la verdad que lo veo increíble. O sea, que Luffy, Zoro y Sanji con un par de cojones bien puestos se tuvieran que quedar en Egghead dándose de hostias. Y esto se podría atar y agarrar un poco a eso que dijo Luchi en el último capítulo, de que ahora mismo Zoro es una molestia para los mugiwaras. Porque está ahí peleando y no pueden huir por culpa suya, con lo que sería increíble si Luffy y Sanji se quedaran tan bien. Es decir, a modo fanfic sería increíble, pero a modo práctica la verdad que no lo veo del todo. Yo creo que Oda ahora mismo no quiere volver a separar a los mugiwaras. Ya fueron años, años, años separados por el tema del timeskip y demás. Y ahora mismo creo que después de tanto tiempo separados yo creo que Oda quiere que estén juntos durante por lo menos el buff y demás. Y que esas separaciones momentáneas que hubo de Whole Cake, Zou, Wano y demás sean algo puntual y casual. Con lo que yo no creo que pase esto, pero desde luego montarte la película en la cabeza está guapo. Marina comenta una cosa que he obviado en los anteriores comentarios y esta vez yo creo que ya, después de tanto comentario, hay que resaltarlo. Es esto. Yo solo espero que aparezca el gigante de hierro porque no puedo más con el mismo panel de los ojos brillando. Todo el mundo estamos, que no cagamos con el puto gigante de hierro. Ni Iron Man nos creaba tanto hype, de verdad. Y es verdad que, a ver, algo hará. O sea, quiero decir, Oda. O sea, su función es encenderse los ojitos y ya está. No, ¿no? Entonces, si Luffy sigue ahí con los tamborcitos de la liberación y tal y cual, yo creo que ahora mismo está como cargándose un poco la batería para ser mínimamente funcional. Es decir, igual el gigante necesita un 10% de batería, pongamos, pues igual va por el 5 o por el 6%, ¿no? O sea, ya están cediéndose los ojos pero todavía le falta batería para poder moverse. Entonces, yo creo que algo tiene que hacer. O sea, una situación en la que, yo que sé, esté chungo el percal y de repente a las espaldas de Saturnino se vea un puto titán gigantesco. Saturnino se gire y veamos al gigante robótico como le calza un puñetazo, pues la verdad que eso sería cine puro. Con lo que te puedo comprar algo de ese rollo o, yo que sé, algo que pase dentro de Head y que seguramente el incidente, a ver, el incidente ya está siendo. O sea, quiere decir, el incidente, si se queda aquí ya, es bastante porque está Kurohige por aquí de por medio. Bueno, los piratas de Kurohige han aparecido unos gigantes que se creían muertos hace 100 años. Está el Gorosei por ahí haciendo cositas. Kuma ha metido un puño al Gorosei y ha aparecido el dios del sol, Nika, ya ha metido otro puño al Gorosei. O sea, quiere decir, incidente, ahora ya sí que está siendo totalmente y podría quedarse en esto. Pero es verdad que puede ir a más, puede haber una muerte de Vegapunk, puede haber un robot gigantesco que ha aparecido hace 200 años que nadie entienda de dónde coño ha venido y ha aparecido y haya reventado por tercera vez de un puño a Saturnino. Pues bueno, pues puede pasar este tipo de cosas. Yo creo que el robot va a tener bastante trascendencia en este arco y si no la tiene en este arco, que solamente enciende y apaga las lucecitas, es porque mucho más adelante algo va a tener que ver. Pero desde luego el robotcito este, sin más, encendido y apagándose las luces durante toda la serie, no se va a quedar. Alguana. Ace revive y los salva a todos. Joder, menos mal, estaba deseando encontrarme con este comentario. Tiago comenta lo siguiente. Bajas por parte de los gigantes, Kashi Uoimo. No creo que Oda mate a Dorribrogi. Saturn vivo, Vegapunk muerto. El gobierno mundial echa la culpa a los Moogies de la muerte de Vegapunk. Nos vamos a Elbaf con un sabor agridulce por parte de los Moogies, pero con puro hype. Pues la verdad que no veo nada mal ninguna de las cosas que ha comentado, de hecho. Porque en los gigantes sí que es verdad que podría haber alguna baja y es verdad que Dorribrogi o se quedan ahí sacrificándose, digamos, como hemos explicado al principio, o nada de nada. O sea, quiero decir, o se salvan o se sacrifican, entre comillas. Pero otros gigantes sí que podrían tener como una muerta ahí al momento por manos de Saturnino y quizá lo que fuera. Y la verdad que Uoimo y Kashi pues son como la segunda rama después de Dorribrogi que nos dolería, porque los demás no tenemos ni puta idea de quién es cada gigante y nos la pelaría tres huevos. Si Hard Moon Moon, gigante, yo que sé, navegante de los piratas gigantes antiguos, pues muere. Pues la verdad que Hard Moon Moon nos la pela. ¿Saturn vivo y Vegapunk muerto? Es algo bastante probable dentro de que Saturn, yo creo que 100% sobrevive. Y Vegapunk pues tiene un 50% de probabilidades de morir. Ahora mismo se supone que si le mueven, muere. Entonces, claro, es una situación bastante crítica. O aparece, yo que sé, Marco el Fénix o Trafalgar Lowe a hacerle un curita sana así súper mágico de repente. O se nos queda ahí el viejete. Que el gobierno mundial eche la culpa de la muerte de Vegapunk o de cualquier muerto que pueda haber en el GED no sería nada nuevo. Estamos acostumbrados a eso y de hecho sería lo suyo. Y nos vamos a Elbaf con un sabor agridulce por estas muertes o esta culpa de los mugiwaras, entre comillas. Pero con mucho hype. En eso también estoy totalmente de acuerdo. Y algo que no estamos comentando, pero que yo creo que esto es importante, es que va a haber una subida de recompensas. Y eso que salimos de Wano con una recién subida de recompensas. Pero a ver, si en Etnias Lobby ha habido subida de recompensas o en Wano ha habido subida de recompensas en EGED, que están confrontando directamente al gobierno mundial. Y están liando algo que desde O'Hara o incluso de antes no ha habido precedentes. Pues hombre, pues una subida tontorrona de recompensas debería haber. Llámame loco. Con lo que es muy posible que nos encontremos con eso también. Y Nakama Suelis, de momento hasta aquí llegaría este videíto. Pero digo de momento porque hay muchísimas respuestas, hay muchísimas opciones. Y puede ser que saquemos un segundo vídeo con cosas que pueden rondar en torno al final de EGED. Pero esta vez será con los comentarios de este vídeo. Es decir, quiero que vosotros, Nakamas, pongáis en los comentarios lo que he dicho al principio. ¿Qué creéis que puede pasar en este final de EGED? Y algunos de esos comentarios los seleccionaré para esta semana o la que viene hacer un segundo vídeo sobre posibles finales para el arco de EGED. ¿De acuerdo, Nakamas? Así que lo primero, me encantaría que os suscribierais al canal para que todo esto siga adelante. Para que siga viendo vídeos, para que sigamos la actualidad de EGED y de todas las noticias de One Piece y demás al día. Y si queréis también que haya una segunda parte, pues lo dicho. Poned vuestro comentario y suscribíos si todavía no lo estáis, Nakamas. Muchas gracias por haber estado aquí. Un saludo y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!